Hay muchos problemas con ellos porque hay un proceso de mucha basura que no lo quieren recoger. De hecho los contenedores de la guandería no tienen el piso. Ya hemos ido varias veces a ver con los de distancia, dicen que el ministro es el piso. Entonces tú puedes abrir un contenedor y la basura va a estar en un piso. Entonces como hay unos espacios, los perros por ahí se meten y tiran toda la basura acá. Y luego encontramos pañales, de todo. Y la otra, si es de terreno, no sé qué posibilidad hay de que se bale, porque se pone un cochito blanco de aquel lado y asaltan los espacios. A mí me tocó que eso era la santa en la casa. Y aquí los panistas, bueno, sin autorización de las otras religiones que militan en este conjunto, impusieron una iglesia católica. No, yo soy católico, ¿no? Pero bueno, tuvimos inconformidad de gente. Porque dicen, no, es que yo soy musulmán. Dijeron, bueno, entonces no vayas a poner pompas aquí. Pero hay gente de otras religiones y se molestaron, ¿va? Porque dijeron, bueno, Mario Sandoval y Sergio Octavio Germán Olivares, era una donación del municipio. El municipio se vio muy mal porque rompió el Estado laico. Y el Estado laico también, el municipio es parte del Estado, no sé si me explico. Y entonces ya no pudimos quitar la iglesia. Después se puso una lechería, nosotros nunca nos opusimos. Porque también hay gente que tiene necesidad de adquirir la leche para los niños. Pero es una lechería, ¿no? Que solo abre de ocho a nueve y media y todos vienen con carros. O sea que es una lechería de ricos, no es una lechería de necesidad. Porque va a estar más en la gasolina que en dos o tres bolsitas de leche. Entonces... Caminando. No, caminando. Pasamos a ver los contenedores, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver. ¡Gracias!